Hoy vamos a hacer alioli, pero el de verdad, el original, el que se hacía antiguamente con el mortero haciendo brazo. Es la salsa típica de la gastronomía mediterránea, además es un alioli que no lleva huevo, sino que tan solo necesitamos 3 ingredientes. En algunas zonas de África se hace una preparación parecida llamada toum. Para acompañar esta salsa vamos a hacer unas patatajajos al horno. Como siempre, los ingredientes y las cantidades las tenéis al final del vídeo y en la descripción. Además, como os conté en la anterior receta, también la tenéis escrita en mi página web, cocinandoabsorbos.com. Vamos a cortar las patatas a gajos, previamente muy bien lavadas. Tenéis que tener en cuenta que nos vamos a comer la piel. Las vamos a cortar en cuartos a lo largo y cada cuarto por la mitad. Pásalas a un bol para trabajar más fácilmente y añádele un poco de sal. Agrégale también un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y remuévelas. Como os dije antes, la piel no la vamos a comer, así que elige una variedad de patatas de piel fina. Vamos a pasarlas a la bandeja del horno que hemos forrado con papel para hornear. Con el horno precalentado a 180 grados un mínimo de 20 minutos, las vamos a tener unos 30 minutos o hasta que estén tiernas. Mientras se van haciendo, vamos con el alioli. Da un golpe con la hoja del cuchillo a los ajos para pelarlos más fácilmente. Tenemos que cortarlo por la mitad para poder quitarle el germen y evitar que se repita. Añádelo al mortero y machácalo junto a un poco de sal. Necesitamos que se convierta en una especie de puré. El propio agua del ajo es lo que emulsionaremos con el aceite. Aprovecho para decirte que si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en el botón rojo y activar la campanita para que te avise cada vez que suba una nueva receta. El puré de ajo lo tenemos listo. Aunque no es necesario, puedes añadirle unas gotas de limón. Esto nos va a ayudar a emulsionarlo mejor. Tenemos que integrarlo junto a la pasta de ajo antes de comenzar el alioli. Es muy importante fijar el mortero a la mesa. El mío tiene unas patas antidelizantes. Si el tuyo no lo tiene, colócale en la base un trapo húmedo para evitar que se mueva. Comenzamos con la emulsión. Mientras que con la masa vamos haciendo movimientos circulares, con la otra mano vamos a ir añadiendo de muy poco a poco el aceite de oliva virgen extra. Prácticamente gota a gota. De esta forma evitaremos que se nos corte. Una aceitera de este tipo nos va a ayudar a controlar la cantidad de aceite. Al final del vídeo te diré cuánto tiempo tardé en hacerlo. Aunque es un proceso muy pesado y no sacaremos una gran cantidad, sí que es de muy buena calidad. Y solo necesitarás una pequeña cantidad para tus preparaciones. Es un alioli muy potente y aunque en el momento sepa demasiado ajo, al dejarlo reposar, el sabor se diluirá. En cuanto al aceite, es importante usarlo de oliva virgen extra. El que estoy usando yo es de la variedad arbequina. Un aceite más dulce y suave. Y como estáis viendo, aunque se saque poca cantidad, es un alioli con mucha fuerza, nada que ver con el tradicional de hoy en día. Como veis, quedó bastante espeso. Para conseguir esto solo necesitas ir añadiendo aceite. Si te gusta más ligero, deja de añadirlo cuando tenga la textura que quieras. Unta el plato con un poco del alioli y coloca encima las patatas ajo recién salidas del horno. Ponle un poco de perejil fresco picado y unas lágrimas de pimentón de la vera. Tendrás las mejores patatas alioli. Por cierto, para 100 gramos de alioli, tardé 45 minutos en hacerlo en el mortero. Puedo asegurarte que vas a hacer brazos. Procura que no se te corte. Te recuerdo que además de la página web cocinandoasorbos.com, puedes encontrarme en Instagram y en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!